El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores imitados y la dosis freaky exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes en Instagram y Facebook y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá, donde más.